Bienvenidos, bienvenidos a su canal Mandalore Express. En esta ocasión les vamos a traer una reseña, tenemos una visita aquí a Duncanville Bookstore. Bienvenidos a su canal Mandalore Express, seguimos después de esto. Empezando por aquí vean nada más esta Kitana, esta tremenda, es un display que tienen aquí entrando a la tienda y sabemos lo que es esta pieza, sabemos lo que representa para los coleccionistas y puedes verla aquí de entrada en la tienda es fantástico. Ahí tenemos al Skiff, el Sarlacc, los pilotos sabiendo que podemos ver la parte de enfrente, no sé, está tremendo. Y pues aquí vamos a empezar, ahí tenemos a Bo, está trabajando, está haciendo sus actividades mañaneras, pero pues ahí lo tenemos, su playera de los Misfits, una de las mejores bandas que tenemos aquí. Eso es todo, y pues aquí vamos a darle, como les digo tiene sus vitrinas perfectamente organizadas, todas con precios, tienen figuras de todo tipo. Ustedes saben que nosotros aquí en el canal nos basamos en lo que es Star Wars, pero para cualquier coleccionista esta tienda está pero tremenda. El número de Funkos que tienen es impresionante, aquí obviamente se pueden ver varios de los que tienen aquí en la vitrina, pero ahorita vamos a ir a otra área de la tienda en donde tienen muchos más, ¿verdad? Entonces pues aquí continuamos, los posters, ¿verdad? Seguimos aquí con más cómics que tienen, como les digo, muy muy bien organizados, más Funkos, vamos por este lado de la tienda, vamos llegando aquí. Ah, esta figura a mí me encantó el otro día que vine, tuve la oportunidad de venir con mis hijos, con mi esposa y vi una Hela. Y digo, ahí me estoy reflejando yo, ahí estoy, pero aquí está Hela y está tremendo la figura, o sea, el detalle, el parecer que tiene la actriz Kathleen Blanket es impresionante. Y pues digo, lleva un precio bastante comandante de 400 dolaritos, ¿verdad? Pero pues imagínense nada más, si yo la vi, eso es una de las villanas que más me gustan, ¿verdad? Sobre todo la película también obviamente me gustó, me gustó muchísimo, pero ahí la tienen, ¿verdad? Y como me dijo, como dijo mi esposa el otro día, pues si no te alcanza para esa, pues aquí está otra, ¿verdad? Aquí está otra, este, y está, pues 80 dolaritos, ¿verdad? Seguía todo a dar y también luego me dijo, y si no te alcanza para esa, pues por aquí tenemos otra más, ¿verdad? Otra más y esa está en 20 dolaritos, ¿verdad? Entonces, este, pues hay para todos los gustos, hay para todos los gustos aquí realmente, si hay, si hay billete que esté pesando mucho en la cartera y que se tenga que este reciclar por algo más, pues aquí tenemos bastantes, bastantes opciones, ¿verdad? Entonces, ahora, aparte de todo lo que tenemos cerrado, todas las figuras, ¿verdad? Miren a este muchachón, ¿verdad? Ay, charolazos, charolazos, ¿verdad? Este, tenemos figuras, todo esto entre los que oscila, entre los 15 y 20 dólares, ¿verdad? Pero también tenemos figuras abiertas, ¿verdad? Ahora, estas que tenemos aquí, pues no están, bueno, como les digo, hay de todo y para todo, ¿verdad? Aquí tenemos una figura en 5 varitos, ¿verdad? 5 varitos, pero, pues nos vamos con esta también, ¿verdad? Está en nada más que 30 dolaritos. Entonces, les digo, los precios van, varían y lo bueno de todo esto es que realmente hay para todos. Aquí tenemos más figuras abiertas, y no sé, o sea, en este mundo del coleccionismo, en este hobby, hay para todos, ¿verdad? Muchos prefieren tener algo encerradito en su caja, esclavo del blister, sin poder moverse y posicionarse. O sea, que ya con eso ya les dije lo que me gusta a mí, ¿verdad? Sí, a mí sí, me gusta que estén abiertos, me gusta que estén en diferentes posiciones, posarlos ahí, hacer con ellos lo que uno quiera, prácticamente. Con el cuidado que requieren. Y yo soy de esos, ¿verdad? Por ahí tenemos a mi tocallito, ¿verdad? Tenemos a Luisito, que pues tenemos, es más conocido como el Cajas 1 y el Cajas 2, ¿verdad? Porque pues llegas ahí y ves su colección y pues lo único que vas a ver, pues son cajas, ¿verdad? Son cajas y cajas y más cajas. Y pues es este, es la manera en que ellos coleccionan. Pero nada, nada, puro cotorreo. Cada quien, como quiera. Y aquí tenemos para todos. Aquí otra vez, este, la manera en la que tienen todo organizado realmente. O sea, es tremenda. La tienda está bien limpia, bien iluminada. Ah, y te da gusto entrar aquí, ¿verdad? Aparte, el olor, el olor, el olor a libros, el olor a cómics, el olor a... Ustedes saben de lo que les estoy hablando. Cuando entras a una tienda de este tipo, tú sabes, ¿verdad? Lo que, de lo que te estoy hablando, el, el, la sensación, los aromas, ah, obviamente todo lo que estás viendo, pero este, como lo comentábamos en otro video, ahí se los voy a dejar, ah, ah, como un link, ah, es una experiencia. Es una experiencia realmente el poder venir a, a comprar aquí, este, a una tienda de coleccionables. Pero, en fin, ahí tenemos, seguimos teniendo más, mira, mi fortuna. Por ahí algún día me dijeron que yo me parecía mi fortuna, pero es para mi compi. Mi compi, ¿verdad? Ahí tenemos al Predator. Yo soy amante de los Legos, y pues ahí está el, el señor Yoda. Y yo sí les voy a decir, a lo mejor no forma ni formará parte de mi colección, porque nunca me gustó de la manera en la que lo diseñaron. Pero, de todas maneras, ahí está el buen Yoda. Ah, figuras, este, pues, ah, hasta cierto punto ya pueden ser de colección. Están bien cuidadas ahí, diferentes precios. Aquí lo que me di cuenta, desde la última vez que vine, es que tienen una colección. Aquí alguien vino y les vendió, ¿verdad? O consiguieron en algún lugar esta colección de, de robots, ¿verdad? Entonces, este, R2 Units. Está, 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 R Units, no R2, pero R Units. Entonces, está, está todo. Ahora ahí seguimos ahí, con todo lo que se puede, este, lo que podemos apreciar. ¿Verdad? Está el Firefighter, 50 dolaritos. Entonces, ah, pues, aquí seguimos. ¿Ok? Ahora yendo hacia otro lado de la tienda, o sea, seguimos viendo cómo tienen todo perfectamente organizado. Ah, la manera en que tienen todo aquí es, es, es realmente, ah, te llama la atención, ¿verdad? Ah, porque si buscas algo, sabes dónde, sabes a dónde ir. Son muy amables y realmente te dicen cómo es que funciona todo. Ahora, este, Blue Gear Joe's, Star Wars, Transformers, ¿verdad? Ah, piezas abiertas. Aquí tenemos piezas, pues, mira, de que no venga. Ya, un palpatín. Y una versión de, esta versión de Yoda que tenía, este, pues, dónde, dónde acomodarlo, ¿verdad? Aquí tenemos a Luke envuelto en un cobertor de esos de San Marcos. Ah, aquí tenemos a Hulk, que es imitación He-Man, ¿verdad? Yo creo. Ah, y pues, no sé, diferentes, ah, diferentes figuras, obviamente, con, a buen precio, ¿verdad? Bueno, a buen precio, pues, para aquellos que andan acá en, en, en ese tipo de, en ese tipo de, de presupuesto, ¿verdad? No te peguen, compi, no te van a pegar por ahí, compi, ¿verdad? Pero miren, por ejemplo, esta de Luke y el del cobertor San Marcos, pues, 18 dolaritos, ¿verdad? O sea, está abierta y, pues, no está, no está muy barata, que digamos, ¿verdad? Pero en sí, pues, aquí seguimos. O sea, la parte de los libros, de los cómics, ah, como se pueden dar cuentos, el, el surtido, el catálogo que tienen, es bastante, bastante extenso, ¿verdad? Aquí tenemos una mezcla entre lo que son los libros, ah, todos los cómics que andan por ahí, y, ah, y también figuras, ¿verdad? En este caso tenemos aquí estatuillas, tenemos estatuas de diferentes, este, figuras, ah, mira, el buen Thanos, ahí está. Y, ah, mira, nada más, bueno, el señor América, Carnage, está, está realmente tremendo aquí, ah, mira, nada más esta figura, no, bueno. Daryl Dixon, para aquellos de Walking Dead, aquí tienen a Daryl Dixon, este, una bastante, una estatuilla, bastante, bastante buena. Y, ah, y, pues, aquí continuamos, ah, hoy seguimos, este, también con bastantes, ah, figuras en, en su caja, ah, el buen Flash, uno de las, ah, uno de los personajes que más le gustan a, ah, a mis hijos, ah, por las series que, que vemos, las películas que vemos, ah, es de sus favoritos. Ah, esta, 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 esta medio triste, ya, esta medio triste, pero, en fin, ahí está, para quien le guste, y, pues, ocho dolaritos, de verdad, es un, es un fin convertido en cyborg, ups, este, ok, llegamos a la parte de los cómics, ah, miren nada más, el surtido, el surtido, el inventario, que tienen aquí, verdad, y esto, estamos hablando aquí de los episodios, no, de los episodios, de los volúmenes, estamos hablando aquí de los volúmenes nuevos, verdad, todo lo que va saliendo recientemente, los más populares, pues, se acaban, verdad, pero, este, aquí tenemos, realmente, de todo, como les comentaba, aquí está la sección de poncos, que tienen todavía, ah, tienen muchísimos, y de este lado, pues, más todavía, ahora, si, su cómic, ya no es, algo que acaba, de salir, y que va a estar aquí, en, en display, van a encontrar, ese cómic, en su sección, de, libros, ya, atrasados, la manera, en la que lo organizan, va por orden, alfabético, y realmente, es un placer, el buscar aquí, y encontrar algo, ah, en, 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 en capítulos, en, en libros, en cómics, que ya han sido, este, que ya han estado a la venta, y si han ido buscando algo, atrasado, aquí lo encuentras, sin ningún problema, porque todo está, por orden, alfabético, entonces, es una pasada. Aquí tenemos la sección de Star Wars, ah, no hay, mucho inventario, verdad, de figuras de 6 pulgadas, de 3.75, no es demasiado, lo que, lo que sí tienen, porque también, no se especializan, en eso, pero, pues, aquí está, aquí es lo que, este, lo que tenemos, ahí tenemos a Gene Erso, ahí tenemos a Mark Hamill, la verdad, con su persona, Luke Skywalker, ustedes saben, quién es esa muchachona, verdad, afortunadamente, no tenemos aquí, ningún fin, verdad, que nos venga a amargar el día, verdad, pero, este, ah, pero tenemos a, tenemos a mi compa, verdad, casi, casi lo mismo, este, y aquí seguimos, verdad, los diferentes figuras que tienen, también tienen, este, kits, para, para armarse, verdad, aquí está, a IG-88, también tenemos a una Stormtrooper, verdad, ahí los tenemos, Director Krennic, y como les digo, tienen, una variedad bastante de, de Funkos, y, de este lado, tenemos más, libros, sobre todo, verdad, todo lo que tenemos aquí, ah, más cómics, como les digo, todo perfectamente organizado, aquí tenemos, el, archivero de la abuela, verdad, pero, pues, aquí está, me dice que, pues, ni lo abras, verdad, porque, este, se puede caer, se puede romper, era el de la abuela, entonces, es también vintage, esto, sí es, algo vintage, y, pues, ahí lo tiene, verdad, este, ¿qué te tomas? Ajá, mmm, 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 ah, miren nada más, hijos, véanlo, véanlo nada más, ¿qué quieres Superman? ¿quieres algo así como esto? ¿quieres un recordatorio? ahí lo tienes, y, pues, seguimos, bueno, este halconcito, miren nada más, o sea, llegas a la tienda, y te encuentras, aparte de la Kitana, este, con algo así, el display que tienen, es, es increíble, pero, pues, ahí estamos, este es el otro lado, obviamente, más figuras, mucho G.I. Joe, ah, los vehículos, las naves, ah, tienen, así que, de todo, para todos, ¿verdad? y de este lado, que es la, entrando a la tienda, es el lado izquierdo, de la tienda, obviamente, más cómics, mucho más Funkos, y, estatuillas, que vamos a ver ahorita, en aquella, en aquella, en aquella orilla. Aquí, pues, esto de los Muppets, tenemos ahí, para quien le interese, este, Chef Suizo, ahí lo tenemos, por si les gusta, ¿verdad? Tenemos, este, bastante, bastante, mira, Negan, Negan, con todo ilusido, ¿verdad? Ahí lo tienen, está Negan y Lucido, eso es todo, figuras de Spawn, que, en algún tiempo, yo, este, coleccionaba, bueno, como les digo, a, una, una, una tienda, tremenda, a, la organización que tienen, el surtido, el inventario, que tienen, es, es tremendo, y, totalmente recomendable, totalmente recomendable, porque aquí van a encontrar, prácticamente de todo, y, les voy a decir una cosa, a los que les gustan los cómics, aquí encuentran, lo que busquen, tienen lo que se llama, un pull list, entonces, te puedes suscribir, y si estás buscando algo, que sabes que se va a vender, muy rápido, aquí vienes, te inscribes, no te cuesta absolutamente nada, es gratis, y el cómic, que tú estás esperando, aquí te lo van a tener listo, verdad, reservado para ti, ahora, aquí tenemos a Bo, entonces, aquí vamos a cambiar un poco, al inglés, pero le vamos a preguntar, acerca, de, de lo que es la tienda, y pues aquí está, señor Bo, hello Bo, hola, he said hola, that's what I'm talking about, so, what can you tell us about the store, how long have you been open guys? we've been here since 1968, we opened the store originally, I'm sorry, across the street, I'm sorry, you said 1968, 1968, that's right, boy, okay, we've been around for a while, mm-hmm, in 1986, we moved to this location, and have been here since, great, you've been here since 1986, yep, you, yourself, me, myself, no, I've been here for the last three years, okay, okay, so you've been here for a while, either way, okay, I used to be a customer, now, when I was a kid, I used to be a customer in here, okay, so I've, I've spent a lot of time in here over the years, so let me ask you about, since you told us that, so what did you collect, do you collect comics, you collect figures, mostly comic books, mostly comic books, so what is your favorite series, what do you collect, Venom, I love Venom, wow, yes, yes, that's what I'm talking about, all right, well, what are your hours of operation, we're open every day, from 10 a.m. to 7 p.m., the only two days, we're not open during the year, Christmas and Thanksgiving, okay, great, I was talking to the guys, about the pool list, that you have, which I actually, just became part of it, I believe that it's a great benefit, that you guys offer, can you tell us a little bit, about the pool list, I get you an advantage, of getting your comic books, before they, before they hit the shelves, they're put in a box, designated for you, and you also get 15% off, of your weekly pool list, and that also covers, a 15% off discount, for anything store wide, with the exception of, previously marked down items, okay, great, that's fantastic, and again, I just became part of that list, because I want my comics, to just be safe, because I did have the experience, for the first time, of coming in here, looking for one of them, Star Wars Vader, number six, and it wasn't there, and I was, wasn't crying, but I was almost crying, but they recommended the pool list, and now I'm part of it, now Bob, tell us a little bit, about your trading, you know, you purchase things, you know, we get things from you, how does that work? We always buy, we're always buying comics, just about anything, anything you'd like to sell, as far as comics, and toys, we take, loose toys, already packaged toys, new stuff, anything collectible, that has to do with, comic books, or pop culture, we like to deal with, posters as well, we like movie posters, and classic comic posters, just about anything like that, you can think of to bring in, we'll gladly take a look at, possibly make an opportunity, perfect, perfect, so as they say, buy, sell, and trade, right, you guys do all of that, all right, well thank you, thank you so much for the time, thank you for letting us, being in here, doing this review, of your store, which again, as I was saying, to our viewers, is amazing, you know, there's so many things around, that we can go for, you know, call it a comic, call it a book, statues, action figures, you will find it here, and this is, Duncanville, Fruit Store, all right, well, ya por último, quisiera recomendarles, la página en Facebook, the Duncanville Book Store, donde van a encontrar, bastante información, todos los que quieran saber, acerca de la tienda, aparte, algo que tienen, que me pareció muy, muy bien, son las dinámicas, que tienen, vienen vivos, los lunes y los jueves, en los cuales, se pueden comprar, diferentes piezas, figuras, comics, etc., todo lo que tengan, por ahí a la venta, se pueden comprar, entre, en lo que es el lunes, y el jueves, y después de eso, hacen otro video, el viernes, en el cual, regalan algo, para las personas, que compraron, entre lunes y jueves, tienen la oportunidad, tienen la oportunidad, de tener su nombre, en lo que ellos le llaman, la gorra de Chewbacca, ponen su nombre, en la gorra de Chewbacca, y si hacen una rifa, prácticamente, entonces, el que salga premiado, pues recibirá, un regalo, por parte, de Duncanville Book Store, verdad, entonces, pues, aquí les dejamos, esta información, muy buena tienda, para todos los que nos gusta, esto del coleccionismo, y ya saben, les agradecemos mucho, su preferencia, déjenos un like, por favor, compartan el video, comenten, si están en el área de Dallas, obviamente, se les recomienda mucho, y comenten, si han tenido oportunidad, de ir a la tienda, si han conseguido, alguna figura especial, por ahí, yo ahorita, lo que estoy consiguiendo, ahí son las últimas, dos series de Star Wars, en cómics, la de Vader, y la de Star Wars, del 2020, entonces, pues es lo que estoy ahorita, consiguiendo, específicamente, en esa tienda, eso es todo, comisa mi compi, destruyan la campanita, de notificaciones, a botonazos, y recuerden, y recuerden, del que sepas hablar, no te hace inteligente, de eso, de aquí a ti,